Dejó la escoba, se lavó las manos, siguió cantando pero muy bajito. No se peinó ni lavó los pisos, se quemó el pastel, se cambió el vestido. No leyó los diarios y cerró los libros, al final de cuentas siempre es lo mismo. Apagó la radio, encendió las velas y al llegar la noche se durmió contenta. Temprano en la mañana se levantó radiante y escribió con dentífrico en el espejo del baño su nuevo apellido. Alzó la copa, la copa vacía y brindó con nadie, llena de alegría. Le dijo un verso, un verso de Whitman a la golondrina que pasó deprisa entre las cortinas. María se perdió bailando, intentó una mueca, terminó llorando, tuvo mucho miedo pero fue muy lindo. A las seis en punto María, tuvo un niño. ¿Qué es un hombre sin un sueño? ¿Cómo se puede llamar aquel que vive en lo que no ama? Cuando el universo, ahora sí, siempre está dispuesto a complacernos. Por eso les decía recién, entre tantas cosas, que cada hombre justo es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia. Cada mañana es una buena noticia. Cada cantor es una buena noticia. Porque cada cantor es un soldado menos. Por eso hay que desconfiar del que no canta porque algo esconde. Algo raro debe tener en el corazón aquel que no tiene una alegría que cantar. No puede ser una buena persona. Eso decía mi abuela. Mi abuela también decía que habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué carajo es un general desnudo? Y tenía derecho a hablar de esto porque mi abuela estuvo casada muchos años con un coronel. Coronel, mi abuela, un tipo extraordinario. Se pasaba la vida lejos del pueblo. Lo decía a mi abuela, haciéndole la guerra a cualquiera que pensara diferente. Era muy valiente. Solo le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué. Y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Todas estas cosas y muchas más las aprendí, como les decía recién, de mi madre, que fue realmente la primera buena noticia que recibí. Se llamaba Sara. La elegí como madre por la misma razón por la que Dios la eligió como hija. Nunca pudo ser inteligente porque cada vez que estaba por aprender algo llegaba a la felicidad y la distraía. Nunca usó agenda porque solo hacía lo que amaba y eso se lo recordaba el corazón. Es decir, se dedicó solo a vivir y no le quedó tiempo para otra cosa. Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa. Estas son mis únicas sandalias y están rotas y tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz. El señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó, ¿a cambio de qué? A cambio de tus piernas. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo diez millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo, puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el señor le dijo, bueno, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y respondió, ¿para qué quiero yo mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el señor le dijo, ah, hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.